En general, los trabajos sobre memorias se focalizan mucho en la primera generación, o sea, la primera figura es el desaparecido. Este libro intenta mostrar un poco qué pasa con la segunda generación, con aquellos hijos, en qué medida ellos por una parte han perdido a sus padres, entonces hay una reflexión respecto a la primera generación, pero también ellos son víctimas, ¿no? Es decir, a ver, el caso más paradigmático es el de los hijos apropiados, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte resulta muy llamativo la enorme producción en films, en fotografía, en literatura, en poesía de esta segunda generación, ¿no? Entonces, bueno, ellos allí exploran, es como que se vuelven a colocar los zapatos de la infancia y exploran qué es lo que se había acontecido en esa infancia, ¿no? Los diferentes capítulos van como construyendo una especie de columna vertebral, ¿no? Digamos, la idea es en qué medida la literatura, porque yo soy profe de literatura, permite explorar estas infancias, ¿no? Entonces, el volumen está organizado en torno a estos diferentes tipos de infancias, ¿no? O sea, infancia, la infancia apropiada, la infancia huérfana, pero, a ver, ¿qué significa una infancia huérfana, pero de padres desaparecidos? Que es absolutamente diferente a una infancia huérfana, entre comillas, normal. ¡Gracias!